Acá me gustaría que la gente que estuvo acá, digamos, en el asiento del piloto, en todo lo que fueron esos planes de control, dijera más cosas, porque yo tengo un panorama un poco de afuera. Yo me acuerdo que hubo una época en que Belville tenía un problema terrible con los cabines del aire, terrible. Y los árboles estaban, bueno, estaban boqueando, como dicen por ahí, estaban realmente muy desastres. Entiendo que se inició un plan de control donde se cerraron los caminos a los autos. No sé si se hizo algo más en ese momento. Ustedes saben, yo pregunto, no sé si se hizo algo más, además de cerrar a los autos. Lo único que hicieron, sacaron un poco, bueno, pero digamos, a nivel de control del clavel, se lo sacó manualmente y se cerró a los autos. Bueno, lo que yo conozco de otros lugares es que cuando uno hace simplemente el control manual, dura un tiempito y luego vuelve. Pero lo que para mí hicieron clave ustedes acá es cerrar a la circulación vehicular. ¿Por qué? Porque los claveles del aire no tienen, digamos, tienen unas raícitas que las usan para agarrarse al árbol, pero no toman el alimento, los nutrientes del suelo, como hacen las otras plantas, sino que ellos tienen unos pelos especiales en las hojas y toman los nutrientes y el agua a través de las hojas. Entonces, si hay un montón de polvo en suspensión, ese polvo en suspensión lleva adherido a los nutrientes. Entonces, los claveles del aire, al menos cuando yo, antes de que cerraran la circulación vehicular, me acuerdo que era un tiarral, entonces los claveles vivían en un mar de alimento. Ustedes, al hacer un control inicial, pero además cerrar el tránsito vehicular, les cortaron el alimento y la prueba de que funciona es que hoy no tienen un problema. Yo he visto, no he hecho un estudio así sistemático, si es, lo he visto, de venir a caminar y veo que hoy en día el clavel del aire, al menos la especie que tenían con una infestación muy severa, no es un problema. Entonces, claramente tiene que ver con la circulación vehicular. Y me parece que se lo pueden permitir, porque si me dijeran, bueno, es un lugar remoto donde hay que caminar 10 kilómetros para llegar, bueno, uno necesita el vehículo. Pero un lugar que está a 8 cuadras del centro de la ciudad, donde hay una, ¿cómo se llama? El paso de la arena. La zona recreativa. Se llamaba el paso de la arena cuando yo venía de chica. Bueno, el diquecito, el paso de la arena, toda esa zona recreativa donde uno puede ir con el auto a hacerse el asado, ahí tiene todas las instalaciones. Realmente no hay una gran necesidad de entrar con auto acá. Y los beneficios que le da a toda la población de Belville, en términos de que no haya más claveles del aire, en términos de calidad del aire, en términos de que no haya ruido, en términos de que vuelva la fauna. Hay aves, hay algunas aves que si uno las deja se meten en la cocina de la casa de uno. Pero hay otras que son mucho más tímidas y la gente que monitorea aves lo sabe, que no entran a lugares donde está el ruido de los autos. O que alguien venga con el auto, abre la puerta y pone la música. Y si entran en un lugar donde es mucho más silencioso, donde solamente hay caminantes, entonces para mí, ustedes son un ejemplo de un control ciudadano, digamos. No solamente que llamaron a un especialista para que diera una receta mágica y después se fue, sino que la ciudad se hizo cargo del control de este recurso único y fantástico que tienen acá. Y a mí me parece que lo están cuidando muy bien. Me parece que esta aula verde es un gran paso adelante porque va a aglutinar todas estas actividades culturales y educativas y científicas que se van a, espero, nuclear cada vez más en el parque.